La fecha es desde el 8 de septiembre al 10 de septiembre, la hemos decidido adelantar dos días más porque, bueno, un poco obligatorio porque el gobierno puso las elecciones de las PASO el día 12 de septiembre, entonces ese fin de semana justo era nuestra expo. ¿Qué se puede hacer este año? Contanos cuál es el límite, qué vamos a proyectar. Un poco siguiendo la línea del año pasado, principalmente la línea ganadera, se va a hacer la admisión acá, se va a hacer jura de los reproductores porque los productores quieren ver su premio, quieren ver su toro, quieren ver cómo salieron, entonces justamente lo vamos a hacer con todas las medidas de seguridad del COVID que tengan que nos habiliten, la vamos a hacer presencial y después las ventas van a ser todas, va a ser presenciales y virtuales transmitidas por el streaming de los canales nuestros. Bien, ¿quiénes pueden participar en estos remates? Todos los productores y sí se va a hacer pre-ofertas, así que los mismos compradores, bueno, y va a haber una recategorización de estos reproductores con cabañas y mejores premios en realidad. Bien, los que participen, como espectador, ¿tienen que inscribirse previamente? Tienen que pre-inscribirse, no es para público en general, si no están inscriptos y no están registrados, no van a poder venir ni van a poder presenciar la expo, ¿no? La jura es el segundo día, el día 9, el día 8 van a ingresar, el día 7 y 8 empiezan a ingresar los toros y se hace la admisión, el día 9 es jura y el día 10 es venta. En la parte principalmente de maquinaria y autos van a poder participar, pero recordar que no está abierta para público en general, que venga a recorrer la expo y por supuesto va a estar también la expo virtual que se hace en la app de la rural. Bien, o sea que las empresas que lo deseen pueden armar su stand aquí físicamente. Así es, así es, pero recordemos que no está abierta para público en general. Vamos a tener el AgroDay y capacitaciones ganaderas que van a ver distintos disertantes, que son todas por streaming, nada presencial. Y después, bueno, tenemos que terminar de armar el tema ovino, ver cuándo ponemos el remate, si es el mismo viernes o el sábado de la mañana posiblemente. Este año lanzan la experiencia ganadera. ¿Qué significa este término y cómo se va a implementar? Bueno, es un poco más, entre comillas, mimarlos y atenderlos, tanto a los vendedores como a los compradores, darle un servicio más para que se sientan cómodos y estén estos días de la expo, puedan pasarla bien y traer sus reproductores. ¿Qué contiene la experiencia ganadera? ¿Hay algún tipo de capacitación también? Hay capacitaciones, va a haber una carpa con diferentes stands y donde se los va a atender a los productores. Es abierto a todas las razas, por supuesto que tenemos un cubo porque tampoco podemos meter animales de más, porque si no empieza a caer el mercado.